Título sugerido para el video Terapias holísticas para la diabetes Un enfoque integral en el tratamiento La diabetes es una afección crónica que afecta a misones de personas en todo el mundo. A medida que crece la conciencia sobre la importancia de un enfoque integral en el tratamiento de esta enfermedad, las terapias holísticas se están convirtiendo en una opción cada vez más popular. En este artículo, exploraremos las terapias holísticas para la diabetes y cómo ofrecen un enfoque completo y efectivo para el manejo de esta condición. Las terapias holísticas se centran en tratar a la persona en su totalidad, teniendo en cuenta tanto los aspectos físicos como los emocionales y mentales de la enfermedad. Este enfoque integral busca no sólo controlar los niveles de azúcar en sangre, sino también mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes. Uno de los componentes clave de las terapias holísticas es la nutrición. Una dieta equilibrada y personalizada puede tener un impacto significativo en el control de la diabetes. Al combinar alimentos saludables, control de porciones y una atención especial a los carbohidratos, las terapias holísticas abordan la raíz del problema de la diabetes. Además de la nutrición, la gestión del estrés y la práctica de la meditación y el soga son elementos esenciales en las terapias holísticas para la diabetes. El estrés puede aumentar los niveles de azúcar en sangre, por lo que aprender a manejarlo es fundamental en el tratamiento integral de la enfermedad. En resumen, las terapias holísticas para la diabetes ofrecen un enfoque completo y efectivo que aborda no sólo los síntomas de la enfermedad, sino también sus causas subsacentes y la calidad de vida de los pacientes. Si está buscando una forma integral de gestionar tu diabetes, considera las terapias holísticas como una opción prometedora. Con el apoyo adecuado y la orientación de profesionales de la salud, puedes dar pasos significativos hacia un manejo exitoso de tu diabetes y una vida más saludable en general.